Esto es lo que muchos han visto esta madrugada, una intensa bola de fuego que ha iluminado el cielo de buena parte de España y Portugal. Y se ha generado porque ha entrado en la atmósfera terrestre una roca que procedía de un cometa. La roca concretamente ha entrado a una velocidad de unos 161.000 kilómetros por hora. Esto es casi 45 kilómetros por segundo, un bolido de casi dos metros de diámetro. Afortunadamente la atmósfera actúa como un escudo protector muy eficiente que nos protege de este tipo de rocas y hace que la inmensísima mayoría de ellas se desintegren antes de alcanzar el suelo. En este caso el impacto ha sido en el mar. No ha presentado ningún tipo de peligro y a nosotros nos ha aportado información científica bastante relevante. Un fenómeno que ocurre más veces de las que lo vemos y muy pocas con una luz tan impactante como esta. Bueno, sin duda nos hemos quedado también sorprendidos aquí en el plató con la situación. Ha sido un bólido que efectivamente parece que pertenecía o parece que pertenece a un cometa y que ha viajado por el suroeste de la península. Se trata de una pequeña roca, de un fragmento que podríamos estar hablando de un tamaño de alrededor de 20, 30, un poco más, 30 centímetros. Y que entró en la atmósfera terrestre a 160.000 kilómetros por hora. Entró a una altura de 155 kilómetros. En cuanto empezó a iluminarse es porque se iba deflagrando al chocar contra la atmósfera que es la que nos protege de este tipo de bólidos. Y todo parece indicar que se ha hundido en el océano Atlántico a la altura de Oporto, en Portugal, a una altura, o sea, desecho, mejor dicho, a unos 50, 60 kilómetros de altura. En el caso de que se hubiese producido un impacto en el suelo, que es poco probable, en el caso de que haya pasado, ha caído en el Atlántico, con lo cual lo habremos perdido, se trataría de un meteorito. Pero por ahora lo tenemos que identificar como un bólido y el color que les mostramos en las imágenes precisamente puede tener referencia, puede tener que ver ese color azulado, verdoso, con la composición de ese bólido. Que podríamos estar hablando de un bólido de magnesio o de hierro, que incluso se especula en algunos círculos astronómicos con que se podría tratar de una parte del cometa Halley.